Totalmente sí, estoy de acuerdo. Debe de pagar tanto aquí en Colombia como también el perjuicio que le ha hecho a otras naciones. No solamente a Estados Unidos, sino a otras naciones. Estoy de acuerdo que se extradite de donde quiera que lo llamen a que se pague realmente lo que merece. Lamentablemente hubo un inconveniente en la JEP. Para mí es una ley sin justicia. Debió haber sido extraditado allá en Estados Unidos y en otras naciones y luego que termine a pagar aquí en Colombia. Hay que pagar los delitos de estos delincuentes. Uno se pone a mirar tantas circunstancias y a mirar que el mismo Estado construye sus leyes. Y esto que viene pasando pues no es nuevo. Las leyes se hacen en el Congreso, las hacen aquí mismo. Entonces estamos aterrados de que por un lado la mano de corrupción que hay y por el otro lado la JEP, ¿quién la creó? Pero si se están arropando con la misma cobija, igual yo pienso de que no estoy de acuerdo con esas tradiciones. No estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque si se habla de una paz, pues busquemos la paz. Yo viví la violencia propiamente en carne propia. La viví en mesetas cuando mataron a mi padre. Y hoy es mejor tenerlos con un lapicero en la mano que con un fusil en el monte. Entonces estoy más de acuerdo que haya paz para que esa paz en el meta, aquí en el llano que tanto buscamos y que tanto se necesita, pues no la alejemos. Tengámosla más cerca y hagamos de este meta, de este llano hermoso, de esta Granada y de este Ariari, algo agradable. Algo de turismo, donde nos miren, como nos han venido mirando últimamente, con son de paz, donde el turismo se fomenta, porque tienen dónde llegar y cómo llegar. Entonces no estoy de acuerdo con la tradición para que haya paz y se fomente más alegría y más turismo en este llano. En el momento, por el momento no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si vamos a ver, no ha habido una igualdad. Nunca lo ha habido. Entonces yo digo, Colombia, ojo, porque estoy diciendo algo sin estar a favor de estos personajes de la FARC, ¿no? Lo que veo es un procedimiento mal hecho porque Colombia se está fijando simplemente en ese señor por ser un señor izquierdista, hablemoslo, comunista, bueno, de la FARC, ¿cierto? Pero nunca Colombia está viendo lo mal que han actuado los señores políticos de la derecha. Cuando haya una igualdad, todo por igual, qué bonito sería que dijeran Santris va extraditado igual que todos aquellos políticos que nos han robado aquí en Colombia. La verdad, de acuerdo por lo que he podido observar en los medios de comunicación a nivel nacional y también por las redes sociales, no es que diga yo que esté o no esté de acuerdo con la extradición del señor Santris. Lo que puedo percibir es que ni los Estados Unidos ni el Fiscal General de la Nación tenían las pruebas ni los argumentos suficientes para demostrar que este señor había cometido esos delitos a partir de diciembre del 2016. Es lo que he podido observar. Es decir, me parece y es posible que la renuncia del señor Fiscal General haya sido una salida olímpica debido a la ocurrencia del montaje que le querían hacer a este señor. Porque si cometió los errores, pues que los extraditen. Pero si no los cometió, no tiene por qué. Y pues en ese sentido yo respaldo la decisión de la Justicia Especial para la Paz, que el orden jurídico en Colombia tiene que respetarse.